Una nueva edición de Expo Empleo y Expo Universidad, la verdad que nosotros tenemos esta obsesión de conseguirle empleo a los vecinos de Vicente López cerca del lugar donde viven y de permitirles estudiar y capacitarse cerca del lugar donde viven. Hay muchos expositores este año, me parece que hay muchos más que otros años, eso está bueno porque nos seguimos sumando. La verdad que es una etapa de la vida en donde uno necesita una guía, un camino y bueno, personalmente me encanta charlar con los chicos, contarles las posibilidades que tienen. Le das oportunidades a las personas, como que los guías un poco en el camino de todo lo que es el aprendizaje y eso creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer como guía, como coordinador, como profesor, así que me encanta. Nos facilita un poco y así facilita también a las empresas el poder obtener mano de obra calificada de una forma más rápida y nosotros al poder llegar a un lugar donde existen muchos lugares donde uno puede ofertar su trabajo, es mucho más fácil, de verdad que es una iniciativa bastante interesante y bastante buena. La feria es muy buena, la verdad, me quedé muy contenta. Yo vine sin saber qué hacer, sin esperar nada y la verdad que me quedé satisfecha. Estas son todas las cosas que tratamos de hacer para que nuestros vecinos puedan conseguir empleo.